Abra un paso, con la buena breve mando, yo tengo preparado De amor que necesite, hoy yo me vengo a ayudar Abra un paso, con la buena breve mando, yo tengo preparado Abra un paso, con la buena breve mando, yo tengo preparado Abra un paso, con la buena breve mando, yo tengo preparado Abra un paso, con la buena breve mando, yo tengo preparado Abra el paso, abra el paso Desde el padre que me va con otra onda Yo quiero que vienes hasta tú Abra el paso, abra el paso Porque mi hijo como viste Abra el paso, abra el paso Abra el paso, abra el paso Abra el paso, abra el paso Porque yo soy el cerón Voy a cantarle a mi gente Abra el paso, abra el paso Oye, te sigo valiente Que ella te llama, ya me pasó Abra el paso, abra el paso 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 Abra el paso Abra el paso, abra el paso ¡Gracias! 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 Gracias.